Rayen Araya nació el 2 de julio de 1981 en Santiago. Tiene un hermano materno mayor, Manuel Liberona. Su familia se trasladó a Panamá en 1984 por razones de trabajo. Estuvo en ese país hasta 1998. Regresando a Chile, ese mismo año participó en el concurso de belleza Miss 17. Transmitido por Mega, siendo una de las finalista al año siguiente, 1999. Y debido a su participación en el concurso de belleza, fue contratada por Chilevisión para ser una de las cuatro animadoras del programa juvenil extra. Jóvenes, junto a Martín Cárcamo, Paloma Aliaga y Daniel Valenzuela. El programa terminó en 2002. De Chilevisión pasó al canal de cable Zona Latina donde condujo desde enero de 2002 el programa. Zona Joven. Terminó su contrato en noviembre del mismo año. Tras su salida de Zona Latina regresó a La Señal Abierta. En Canal 13, como comentarista de cultura y espectáculos en el programa Pantalla Abierta. Conducido por Constanza Santamaría y Cristian Sánchez. En esta estación fue también coanimadora de los programas protagonistas en Bruto y Encuentros. Cercanos. En La Señal de Cable de Canal 13 condujo el programa Melomanía. Centrado en la música, logró pasar del programa de noticias juvenil vespertino Pantalla Abierta al área de prensa del canal. Encargándose de los comentarios de cultura y espectáculos en Tele13. También participó en los programas TV en Viña. 2005. Conducido por Julián Elfembe y Nicatina Juberman. 6 en Punto de la Tarde. 2006. Noticiero vespertino conducido por Soledad Oneto. Donde Rayén trabajó en realizando notas tecnológicas. Y luego reemplazaría junto a Andrés Caniulefa Oneto. El 6 de enero de 2007 se realizó la primera cumbre del rock chileno en el Estadio Nacional. Sergio Lagos y Rayén Araya fueron los animadores oficiales. Se reunió a 39 agrupaciones chilenas. Congregando a más de 40.000 espectadores. En 2008 es contratada por TVN y se encarga del programa Musitronia. Anteriormente conducido por Matilda Svensson. Llegó a Mega en 2008 para trabajar en prensa. Estuvo a cargo de Radio Mega ese año. Y al siguiente pasó a Mega Noticias tarde. Hasta 2011. En 2012 fue contratada por UCVTV para conducir Noticias Edición Central junto a Eduardo Riveros. Fue contratada por Radio Bio Bio en 2012. Conduciendo el programa Radial Radiograma junto a Nivaldo Mostiat y Olivieri. Por la televisión web Bio Bio Chile TV conduce los programas de conversación y debate agenda. Propia y mesa de diálogo. Realizando comentarios editoriales en el mismo canal web. Contrajo matrimonio en marzo de 2015 con Cristobal López Espinosa. Contrajo matrimonio en marzo de 2015 con Cristobal López Espinosa.